Que usted fue de los primeros guerrilleros en Raudales, ¿no? O sea, cuando estaba empezando el Frente. Yo me inicio con Raudales y continúo con el Chaparral, que son las dos acciones guerrilleras precedentes, fundamentales, incluso de la creación del Frente Sandinista. Luego del triunfo de la Revolución, mientras el último período yo me hice cargo del Salvador, ahí asumí la embajada y luego pasé a México, después a Nicaragua, después a Venezuela, después tuve una itinerancia por toda América Latina durante tres años y terminé mi carrera diplomática con una misión especial en Chile. ¿Cómo fue que Lea trajo la historia? ¿Desde qué edad usted se vio como historiador? La vocación siempre está. El problema es que uno no la descubre. Entonces el proceso de descubrirlo es algo particular. En mi caso, por ejemplo, como tuve un largo exilio, la necesidad de conservar mi propia identidad nicaragüense, luchando con aquel establecimiento político centroamericano, mexicano, que de alguna manera veían al asignado político como subversivo. Entonces yo... Entonces yo...